El informe presentado por autoridades sanitarias de nuestro país refleja que un 50.31% de la población ya ha sido vacunada contra el COVID-19. Marjorie Vargas con el reporte completo. Fueron miles los nicaragüenses que viajaron más de 200 kilómetros al vecino país Honduras para poder aplicarse la vacuna moderna. Sin embargo, este viernes las autoridades sanitarias de esa nación concluyeron con la campaña de vacunación. Ha sido un proceso y un cansancio, pero para los hermanos nicaragüenses, pues al final el cansancio se nos ha ido para poder ayudar a nuestros hermanos. Recordemos que somos fronterizos y de repente nosotros necesitamos el apoyo de ustedes de allá de aquella zona. ¿Hasta el momento cuánto es la cantidad de nicaragüenses que ustedes han vacunado a lo largo de estas dos, tres semanas atrás? Bueno, solo como municipio nosotros tenemos vacunados 8.000 nicaragüenses. Solo los nicaragüenses menos. Nos hemos contado los que se vacunaron en frontera, que son como más de 8.000 también. ¿Hubo bastante participación de nicas aquí en Honduras? Sí, tuvimos bastante participación en el apoyo, tanto en la organización de las personas que demandaban el servicio, como en la papelería, que es lo que nos podían ayudar. Teníamos mucho, mucho apoyo de ellos. ¿Sobre la vacuna que están aplicando ustedes? La vacuna que estamos aplicando es la vacuna moderna, que es la que más se demanda acá y realmente ha tenido bastante aceptación de los nicaragüenses. Para el mes de diciembre, los hondureños esperan que los nicaragüenses que optaron por la primera dosis de la vacuna moderna se acerquen nuevamente para completar las dos dosis del inoculante. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.